... Colegio Oradoiro, a Coruña. ¿Qué pensáis cuando oís a Coruña, Galicia? Pulpo, Grelos, Lacón, Perdebes, Empanada, Mata... Vamos bien, vamos bien. Pues aparte de mucha comida, también tenemos mucho verde. Y nuestro colegio está localizado, como decimos nosotros, en medio del monte. Y llueve. ¡Llueve mucho! Para que os hagáis una idea, en gallego hay 70 palabras para decir lluvia. Zarabia, choiva, orballo, chaparrada, calabobos... Por eso, fue mucho más doloroso para nosotros cuando en 2015 y en 2016 hubo sequía. En octubre de 2017 descubrimos que el agua puede tardar en comerse dos días, lo que tarda en crecer casi 100 años. Y hasta que no lo ves, no te lo crees. Por eso decidimos hacer este proyecto, para cuidar nuestros recursos, el aire, el agua, la tierra y que permanezcan con nosotros a las generaciones futuras. ¿Podremos resumir este trabajo en cinco minutos? Podemos intentarlo. Dimos charlas a la directora, llamamos a empresas, pasamos muchas horas en la biblioteca, trabajando en la auditoría y en el vídeo. Dimos paseos por el colegio con este aparato, un luxómetro que puede medir la luz que hay en cada sitio. Muchos nervios y muchas emociones. Bueno, en nuestro colegio, 880 personas, es un monstruo de las galletas energético. Consume un montón. En cinco minutos en nuestro colegio se consume... Un litro de gasolio. 200 litros de agua. 17 kilovatios hora. 17. Eso es lo que se consume en mi casa en un día y en el colegio en cinco minutos. Exacto. Por eso nos pusimos manos a la obra. 200 litros de agua en cinco minutos. Eso es un montón. Ya, pero date cuenta que está la piscina, las duchas, 191 grifos y eso consume mucho. Y para todo ello, tenemos un perdizador. Un aparatejo que nos va a permitir ahorrar hasta un 70% del agua. Como buenos gallegos, nos gusta tener tierra. ¡Muita tierra! Y en nuestro colegio hay mucho césped y muchos árboles. Pero, ¿cómo sabemos si hay que regarlo? Pues con este tetro de humedad se puede saber. Pues bien, para comprobar la eficacia de todos estos aparatos, vamos a hacer unas pruebas piloto. Instalaremos uno, dos o diez de estos aparatos y veremos su eficacia. Vamos a empezar poco a poco. En el sistema de iluminación se nos adelantó nuestra directora cambiando todas las luces a LED. Por lo que no podemos hacer la propuesta clásica. Pero como todo es mejorable, propusimos instalar sensores de movimiento o iluminación. Además, nuestro colegio es una gran caja de cristal, todo lleno de ventanas. Porque en Galicia llueve mucho, pero no hace mucho sol. Y así podemos aprovechar las pocas horas de luz que tenemos. Pero estas ventanas ya tienen 40 años como nuestro colegio, lo que nos lleva a nuestro principal problema. Efectivamente, nuestro principal problema es el mal aislamiento y la desastrosa sensación térmica. Lo que provoca que en algunas clases nos congelemos y en otras vayamos con camiseta. Pero chicas, tenemos muchas soluciones. Es verdad, podemos aislar las ventanas, mejorar el control de la calefacción y cambiar a propano. Luz, sombra, ¿qué vamos a hacer nosotros si en dos años no vamos a estar? Ninguno de nosotros, ni ustedes ni nosotros. Imagínense, pero ¿quién se va a preocupar de todo esto? ¿Quién? ¿Quién? A ver, Raúl, ya te lo hemos explicado mil veces. Hemos ido a hablar con nuestra directora FINA. Isaac ha propuesto que iba a realizar un seguimiento de las propuestas, involucrando a administración y dirección y haciendo saber a los padres los cambios que vamos a hacer. Entonces, ¿todo el colegio está comprometido? ¡Todos! Vale. Pero todo esto no nos sirve de nada si no le transmitimos todo lo que hemos aprendido y todas nuestras ideas a los demás. Dimos charlas a los alumnos. Y a dirección. Y a mantenimiento. A los profes. Creamos una cuenta de Instagram. Hicimos experimentos con los peques. Y carteles. ¡Muchos carteles! Pero, ¿quién nos han ayudado en este proyecto? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Jonás y Aleixis, nuestros profes de matemáticas, ayudándonos con todos los datos. Administración y dirección, que han confiado en nosotros desde el primer momento. José Ignacio, experto en eficiencia e ingeniero, que nos proporcionó muchísima información. Y Pedro, el de las llaves, que dio miles de paseos enseñándonos la maquinaria. Nosotros solo somos siete. En representación de 24. Nuestros compañeros de clase. Que al igual que nosotros, han trabajado con muchísima ilusión para ayudarnos a transmitir una idea. Que todas las pequeñas acciones cuentan. Que el futuro, soy yo. Y tú. Y nosotros. Y el futuro, nos importa. Porque esto, no acaba aquí. Esto, empieza aquí.